El primer día de clase ya me están insultando por ser gay. Genial. Buenos días, soy vuestro profesor de matemáticas. Empecemos. Todo el mundo se mete conmigo a todas horas. ¡Joder! ¿Qué hago? ¿Salgo o me quedo dentro? Demasiados tontos fuera. Mejor espero aquí. A ver chicos, empecemos la clase que luego se acumula todo. ¡Idiota, marico! ¡Te vas a enterar! ¡Dios! ¡No me toquéis más! ¡Os lo suplico! Mael, Jan, Nico, Sujillo, Sandy, Stuart... ¡Sí, estamos presentes! ¡Eh, Mael! ¡No dejes que te arruinen el día! ¡Son imbéciles! ¡Eso! ¿Por qué no vienes con nosotros a la fiesta? ¡Hay un amigo que te quiere conocer! ¿En serio? Bueno, si eres guapo, iré. Gracias. ¡Ey! ¡Os dije que vendría! ¡Sí, ya veo! ¡Ven! ¡Vamos con Nicoletti y con los demás! ¡Cerrando los ojos! ¡Se apaga el universo! ¡Pequeño telón para escenario tan inmerso! ¡Penora fiesta! ¡Joder! ¡Al menos lo pasé bien! ¡Y sin acosos! ¡Jeje! Y... ¿Dadas? ¡Qué majo! ¡No te has faltado! ¡Te sientes solo! ¡Recorda! Pues un corazón grande se llena con... No estás solo si hablas con almohada Sufrir es el modo de estar activo sin hacer nada Emborracharse no sustituye la falta de compañía Pues de soledad te llenas... ¿Os acordáis? Fue una tarde increíble. Lo pasamos genial Claro que fue increíble. Te conocí a ti ¡Oh! ¡Venga! ¡Dejaos de ñoñeces! ¡Vamos a tomar algo! Bueno, yo no tardaré en irme, que mañana hay clase Sí, yo también me voy ya. ¡Adiós! Bye, hasta mañana Ey, chicos, hasta mañana Beber alcohol no es malo, peor es el agua, que si no la bebes te mata ¡No, tío! ¡Cállate ya! ¡Cóllate! ¡Ey! ¡No como las tías! ¡Buenos días! ¡Buenos días, chicos! ¡Os noto activos hoy, eh! Bueno, bueno, sigamos con el telemaetales ¡Ey! ¿Te apetece quedar? ¡Arofeo! Sí, yo voy para tu casa ¡Te quiero! Vale, ya, tío, venado I was a quick, wet boy Dive in too deep Floor coins All of your streetlight eyes Wide on my plastic toys Then when the cops Close the fair I cut my long Baby hair Stole me a dog Eared map Called for you Called for you Everywhere Have I found you Lightless bird Jealous Weepin' Weepin' Or lost you American mouth Big blue Now I'm a fat House Cat Dursing my sore Blunt Tongue Watching the warm Poison rats Drill through the White fence Cracks Missing on The magazine Vlog Those fish And wolves Habs 95 Cay 要 を を � by ami deles animals gun 公 en 予 母 irgendwie les 又 海 寺